¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos, como no, a Hello Neighbor, a hola vecinito, que no paráis de pedírmelo como locos, por favor, sube a Hello Neighbor, sube a Hello Neighbor, sube a Hello Neighbor Y aquí estamos en Hello Neighbor, y como no, el inicio siempre es básicamente coger nuestras cosas y llevárnoslas dentro porque, como no, estamos de mudanza y hemos venido aquí a ver a nuestro vecino Bueno chicos, tengo que deciros que tengo bastantes cosas aún por subir de Hello Neighbor, parece que, cuando digo, bueno, parece que estoy llegando al final de todo el contenido quizá de Hello Neighbor Por no, aparece más y tengo muchas más cosas que enseñaros El tema es que un suscriptor, ¿vale?, llamado Juan, me ha enviado un email diciéndome que puedo hacer que el tren se choque contra nosotros, o sea, que nos atropelle subirnos al maldito tren de una forma fácil, sencilla y para toda la familia Según me ha dicho, es algo que yo ya he probado, que supuestamente se hace con el cubo de basura y volamos, de hecho ya probé a volar, no me sale muy bien, pero esta vez creo que lo vamos a intentar y que lo vamos a conseguir La otra cosa que quería hacer chicos era que, ya sabéis que podemos llamar a nuestro vecino, ¿no? O sea, podemos tener un contacto con nuestro vecino llamándole Pero, ¿y si nos llama él a nosotros? Porque nosotros podemos coger su teléfono, entonces si él nos llama desde allí, sonaría en nuestra parte, ¿me entendéis? O sea, nos llama él por teléfono a nosotros, eso me gusta, así que voy a no perder el tiempo, ¿vale?, ya básicamente hacer... Bueno, ahí está el vecino Por cierto, me han seguido los creadores de Hello Neighbor, ¿vale? Sé que suena muy extraño, pero no sé por qué siempre me siguen los creadores de Ben & Ed, en este caso de Hello Neighbor Y de los juegos a los que les damos caña, así que voy a preguntarle un par de cositas para ver si podemos saber cuándo van a meternos la actualización Y todo lo que vamos a poder ir haciendo, así que me voy a llamar, ¿vale? Este es el teléfono del vecino Vamos a ver si esto funciona o qué ¿Vecino? Me llamo ¡Uh! Miradlo, suena, suena, ¿cuál suena? ¿Está sonando? Claro, estoy llamando con este teléfono Y está sonando el mío ¡Uh! Sí, 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 vale, vale, vale Voy a coger mi teléfono Por favor, dime que suena algo Ocultadme un easter egg aquí Ocultármelo, por favor Estoy viendo a Tracer aquí desde la cámara Desde que tengo el segundo monitor me siento como que observo todo Mira, a Tracer se le ve por ahí, está con un muñequito Tracer, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver, que te estoy viendo desde aquí Ay, Dios mío, si es que mi perra Lleva un muñequito y está en plan No quiere saber nada de vida Bueno, voy a coger el teléfono ¿Sonará algo? ¿Llama? Comunica Yo pensaba que si lo hacíamos de esta manera De llamarnos del vecino A nosotros funcionaría Pero bueno Parece que no hemos tenido Maldita suerte con ello No pasa nada Vamos a soltar aquí los teléfonos Ay, Dios mío, ay, Dios mío Qué mal que no Para, para, para Para llamar, para llamar No, para, vale Ahí está Los dos teléfonos ahí Vale, chicos Vamos a probar lo del cubo de basura A ver si sale bien Voy a intentar ponerme cerca de las vías del tren En este caso por aquí Vale, por aquí diría que está más o menos bien Si hay que pasar el tren Lo ponemos justo en la sombra Y desde aquí creo que el sujeto me ha dicho que me agache Y que esto ya volaría Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo, cómo vuelo? Yo me agacho, estoy agachando Ah, ah, míralo, ahí está ¿Vale? Ojo Ojo, que me voy a meter, me voy a meter Vecino Hola, vecino Me voy a meterme en tu Oh, estamos en el tren Pilla del tren Pilla del tren, la pilla del tren What? Oh, 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 oh ¿Qué me estás contando? Que se puede, tío Que se puede Vale, 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 vale Necesito pillar la parte otra vez que vuele Vuela Vuela, buguete Buguete, por favor Ahí estamos Sube Voy a desfocar encima del tren Estaba más claro que el agua que No, 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 no Voy a tener que parar de subir aquí Aquí, aquí está bien Estamos en las vías ahora mismo Y antes de que venga el tren O sea, después de que pasa Porque está bien en el otro lado Voy a subir Sube, sube Sube, sube, sube más Sube más Sube, sube Sí Sí, chicos, sí Oh, Dios mío Oh, Dios mío Puede ser buena Vale, 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 vale Ahí está el tren Ahí está el tren Tenemos que subirnos Encima, totalmente encima Ya nos ha atropellado, ¿vale? Ahora lo suyo sería ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡No, fuck, chicos! Dios, quiero subirme Quiero subirme Quiero subirme Para ello tengo que ponerme por aquí ¿Vale? Como hemos hecho antes Agacharme Esto se buguea Yo esto va a estar súper divertido de hacer ¿Vale? Porque vamos a poder Sube, sube, hombre Sube, venga Sube para arriba Pero quieres subir, hijo mío A ver si sube o no Sube Ahí estamos Ahí estamos Sube Oh, cómo me gusta esto, eh Lo mejor es que podemos ¡Onda! Se me está ocurriendo Y no podremos hacer esto En la otra casa Dios mío ¿Se me están ocurriendo de cosas con esto? No tenía ni idea, eh Lo que pasa es que debiéramos salir Volando con un Maldito Sube, sube Sube para arriba Sube más, sube más Sube más, sube más Sube más Me va a costar, eh Me va a costar, me va a costar Me va a costar, me va a costar A ver, hay que aguantar aquí Un poquito más Ahí yo creo que no me da Estamos justo ¡Dios! Vale, sube, sube, sube ¡Ja, ja, ja! ¡Sube, Bears! Vale, yo ya que aquí estamos bien Aquí estamos bien Aquí estamos bien Aquí estamos bien El tren viene de ahí Sube un poquito más ¡Oh! ¡Me subí encima! Me subí encima por un segundo Por un segundo está en el tejado Está en el tejado O sea, en el tejado no O sea, en la parte de O sea, no me había entendido Sube para arriba, Bears Madre mía Fijabas que está mal Me dijeron que tú ahí, Bears ¿Por qué no te subes? Vecino Déjame que Déjame que me suba Vecino Vecino Y me gusta mucho tu tren Tienes un tren muy chulo Y yo quiero formar parte de tu tren En cuanto lo escuche Quito esto, ¿eh? No, shit Me he quedado ahí un poco Enparanollado, ¿eh? Tengo que quitarlo A la de ¡Ya! ¡Qué rabia! Vamos a parar por el otro lado ¿Vale? A ver si conseguimos De esta manera Subir arriba Y no subir abajo Porque eso es imposible Ahí va el tren Vale, diría que igual Desde esta parte de aquí También vamos a poder subir A ver, por aquí Ahí estamos Nos agachamos Y nos vamos para arriba ¡Sube! ¡Sube como te he enseñado! ¡Sube como te he enseñado en la vida! ¡Como un buen marsupilami! ¡Sube! ¡Sube! A ver Yo lo que ahora quiero hacer Por Dios, esto es un poco locura, ¿no? El vecino es que me está atropellando el tren O sea El tren me está No, 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 no ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Onda! ¡Estoy en el tren! Casi me subo el tejado Casi me subo el tejado Por Dios Casi me subo Casi me subo ahí Casi me subo ahí arriba Y puedo abrir esa puerta de ahí Y ver qué cojones hay Ven aquí Ven, 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 ven Oh, Dios mío Acabo de venir muchísimo arriba, ¿eh? Ven aquí Ven, 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 ven Ven que me ha gustado eso Esta parte creo que es mejor, ¿eh? Para subir Sí, definitivamente Vamos Agáchate Ya tengo pillado el truco ¡Vámonos! Dios, chicos Ya sabéis que dejando vuestro Focalize Me dais muchísimo, muchísimas gracias Por apoyar el vídeo anterior Y no, ya no me está funcionando esto Que me encantaría también Que este vídeo llegara a los 20.000 Focalize como reto Y si lo apoyáis muchísimo, muchísimo, muchísimo Mañana Estaremos de nuevo Intentándolo Para poder subir A esa parte del tejado Que está apuntísimo Porque desde aquí no se puede Pero si conseguimos que él nos derribe Como Ahora No, 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 no Vale, vale Es que aquí va más lento Aquí parece que va más lento Y en el otro va como muy ¡Ay! Aquí podemos calibrar un poquito más La distancia Y que nos suba O sea que viene a ser Ahora Pero quieres bajarte ¿Quieres bajarte? Piece of shit Jodis mío Jodis mío Yo no sé dónde está Tracy La he perdido de vista Ahí está ¿Se ha escuchado? ¡Vamos! ¡Paja, paja, paja, paja! ¡No, no! ¡No, no! Maldito cubo Maldito cubo Maldito cubo de basura Tienes que hacerme subir Tienes que hacerme subir A lo más alto del mundo ¡Vamos, cubito! ¡Vamos! ¡Sube! Soy feliz aquí arriba Nadie va a poder quitarme mi cubo Vale ¿Ahora sí? No No, 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 mierda No veo nada No veo nada Mucho, Dios mío Estoy encima del Estoy colocado perfectamente Para subirme encima del maldito tren Solo tengo que dejarme caer un momento Y ya está Tengo que quitarlo, tengo que quitarlo Tengo que quitarlo Tengo que quitarlo Y viene, y viene, y viene, y viene ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No me deja! ¡No me deja pasar! ¡No me deja pasar! ¡No me deja pasar! ¡No me deja pasar, chicos! Tracer No me ha dejado pasar No me ha dejado pasar Yo pensaba que iba a poder hacerlo Pero no me ha dejado pasar ¡No me ha dejado pasar! Pero bueno, podemos entrar también por aquí ¿Sabéis? Voy a intentar tirar la luz a este, hombre Voy a caer encima de la cabeza del vecino A ver si puedo Porque si viene para acá A mí no me va a ver aquí Y vendrá a hacer la luz, ¿no? A ver qué es lo que hace Oye, si apago la luz Supuestamente el tren no debería de funcionar, ¿no? Ahí viene Sube, 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 sube El vecino no viene Pasa de todo Vale, verga, la vida No me deja subir más de aquí No, está, está, está bugeadísimo Vamos a dar la luz No vamos a ser malos Pero bueno Sin más, chicos Hemos conseguido que el tren nos atropelle Subirnos básicamente encima de él Pero, pero Literalmente Hemos estado encima del maldito Tren Que ya sabéis que dejando vuestro foco Me veis muchísimo Que ha sido súper épico, ¿vale? El subirse de arriba Me he quedado súper contento Y probaremos a ver si podemos subir A esta parte de aquí Por ejemplo Que a mí esa puerta me tiene Mosca desde hace bastante tiempo Porque Si nos fijamos bien Con los prismáticos Ahí arriba se ve que hay una puerta Que nos oculta algo Pero bueno, si más sabéis que tenéis Mis noticias como Twitter Instagram y Facebook Que eso os quiere muchísimo Que nos vemos unazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón